Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, bienvenidos a otro nuevo video de Frandola on YouTube Aquí viendo lo que está en las redes sociales Y aquí vemos que Joao Gabriel Aguilera está activo aquí en Instagram Stories Aquí vemos que él tiene Instagram Stories Así que vamos a ver qué es lo que tiene Ya ven que Joao Gabriel Aguilera casi no está conectado en las redes sociales Ha estado bien ocupado, pero él está aquí en este Instagram Stories Así que vamos a checar qué es lo que tiene Veamos Hola, deseándoles un excelente día Les pido, me ayuden con oraciones y buenos deseos para una Para una, para Daniel y Julie Que hoy día unieron sus vidas para formar una familia Oh, qué bonito, ya vimos a Joao en la parte de atrás Qué bien Joao Aquí está ¿Qué les parece amigos? Vamos a tratar de verlo de nuevo Vamos a buscarlo por acá Lo que pasa es que Cuando ya los ves Se pasan hacia acá Porque siempre se ponen aquí por 24 horas Así que lo vamos a buscar en todos estos contactos que hay por aquí Tengo demasiados Pero por aquí también vemos a Luis Alberto Aguilera A Joao aquí juntos Y a Borja Esos siempre están juntos ahí Entonces vamos a ver de nuevo Aquí está Está en una boda hace 34 minutos Está el pastel Y aquí está el de nuevo Y ahí se ve en la parte de atrás Se ve él con una camisa azul Con una camiseta por dentro Que se ve como negro parece Con pantalón negros Saludos Joao Bienvenido a Instagram Stories Sabemos que andas bien ocupado Pero de todos modos Que les parece a ustedes amigos Estos Instagram Stories De Joao Cabrera Aguilera Suscríbanse para más videos Nos vemos pronto Hasta el próximo video See you soon guys